... Esta planificación que se ha presentado ahí, que se ha hecho con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y con el fin de eso, de que todos aprendamos, de que aquí tenemos la Comunidad Valenciana. Yo acabé mi carrera de futbolista y empecé a sacarme los títulos en la Real Federación Española de Fútbol. Primero el UEFA B, luego el UEFA A y luego el UEFA Pro. He tenido la oportunidad de formarme continuamente, no solamente por el trabajo que teníamos en nuestro día a día, donde compartes con otros seleccionadores inquietudes, conocimientos, sino porque estás en constante intercambio con muchos entrenadores, seleccionadores de otros países que vienen a ver lo que tú haces. Somos unos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta, que no es poco. Entonces, bueno, yo creo que esa formación que hemos tenido y que seguimos teniendo todos los días, con nuevas experiencias que uno va teniendo todos los días, va adquiriendo todos los días, pues bueno, nos ayuda a afrontar el presente y el futuro, ¿no?, de la mejor manera y yo creo que hay tiempo para todo. Yo llego a casa y tengo cuatro hijos, así que imagínate. Entonces es fácil la desconexión. Se fue Vicente, que es una referencia, creo, para todos. Y llegó Julen Lopetegui, con el cual también tengo una gran relación y del cual he aprendido muchísimo. Si me preguntas por los dos grandes referentes, un poco ellos dos, yo me considero un privilegiado por haber podido compartir tantas cosas con ellos y tanto tiempo seguido. ¡Gracias!